Una ráfaga de disparos sorprendió a los residentes del residencial Buenaventuranza ubicado próximo a la avenida Jacobo Masluta pasada a las 12 y 30 del mediodía. De acuerdo con las autoridades, se trataba de un enfrentamiento a tiros donde resultó abatido Nelfi de Jesús Rodríguez, alias Nelcito, de 22 años de edad, supuestamente uno de los más buscados en el municipio de Santo Domingo Norte. Un terror, muchos nervios, mi mamá muy nerviosa, porque eso nunca hubiese sucedido, primera vez que sucede en ocho años que tengo viviendo aquí, primera vez en mi vida que veo eso, eso le da una mala impresión a usted, el que viene a vivir, porque nosotros somos propietarios. Lamentablemente fue algo muy aterrador, ni la película de John Wick había tanto tiro como había ahí. Durante el hecho, dos agentes policiales resultaron heridos. Uno presenta proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo y el segundo proyectil de arma de fuego en el muslo derecho. Los agentes policiales Roberto Armando Vázquez Andino y el cabo Hernán Tapia Santiago. En esta intervención policial resultaron detenidas dos mujeres, las cuales se encuentran siendo investigadas en estos momentos. El fallecido era buscado mediante orden de arresto de fecha 24 del mes de junio de este año en violación a la ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. Durante el hecho se le ocupó una pistola marca Browning, numeración no legible, de color plateado con negro, con dos cargadores de 30 y 15 cápsulas. Momentos antes había realizado una videollamada a un periodista. Para Telenoticias, Gregory González.